¿La profugada o abogado? Sí, por número. Señor Presidente, señorías, el juramento ha finalizado. Muchas gracias. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, les declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Sergio Muñoz Gajardo, se dirigirá a la audiencia. Señoras Ministras, señores Ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas, nuevos abogados, señoras y señores. Sócrates, por intermedio de Platón en la Apología, nos expresa que la verdadera filosofía es el amor por el conocimiento y la sabiduría, el amor por la belleza de las ideas. Sócrates, al rechazar el destierro, el silencio y condenarse a sí mismo por obedecer la ley, expresa que el mayor bien del hombre es hablar toda su vida de la virtud, ya sea examinándose a sí mismo, ya sea examinando a los demás, porque una vida sin examen no es vida. Para el filósofo, el conocimiento y la sabiduría no pueden estar desconectados de la vida diaria. Por eso sostiene, una vida sin examen no es vida. Su misión como filósofo estaba formulada en la exhortación de Conócete a ti mismo, escrita en el Templo de Delfos. Dirá que la sabiduría tiene que ver con toda persona en cuanto a tal y no por la función específica que desarrolla, la cual debe ser capaz de alcanzar la virtud derivada de nuestra humanidad común. Desde hoy en adelante, al ejercer la profesión, serán ustedes quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar aquello que Platón llama el examen de la virtud. Nuestra labor, y de todos los que tenemos el privilegio de llamarnos abogados, es la justicia. A ella, es a ella a quien debemos erigir como el pilar central de nuestro actuar. Es a ella a la que debemos aspirar, utilizando como herramientas las normas, principios y valores que nuestra sociedad ha plasmado en la Carta Fundamental y en la Ley. Es así como honramos el uso correcto del bien que constituye el título profesional. Los abogados deben desarrollar su acción conforme a los fundamentos éticos que nuestra sociedad ha destacado. En esta ocasión, el juramento que ustedes han expresado, se les requiere que la abogacía la practiquen con lealtad y honradez. En esta tarea ustedes son garantes de la integridad institucional, de la efectiva vigencia de todos los derechos y de todas las personas. Es la inspiración que debe guiar su conducta. Examinense permanentemente, cuestionense, toleren las posiciones que no coinciden con las propias y verifiquen la corrección de sus medios. No permitan que las distracciones accesorias de la vida diaria les hagan dejar de lado su obligación principal, el respeto de las garantías constitucionales y la búsqueda de la justicia. Cuiden de la dignidad e igualdad con que deben ejercerse todos los derechos por los habitantes de nuestro país. Resguarden la vigencia efectiva de las acciones afirmativas y las discriminaciones positivas, puesto que ellas buscan igualar la posición de los más vulnerables, que por diferentes circunstancias no tienen acceso efectivo a los bienes y servicios que la sociedad ofrece. Refuercen siempre los valores de la honestidad y probidad, todo lo que generará como resultado una mejor comunidad, un mejor Estado. examínense y en cada examen identifiquen sus errores y corríjanlos para ser mejores profesionales. Su educación no ha sido en vano y lo ha puesto a cada uno de ustedes en una posición de responsabilidad con los demás habitantes de la República. Sepan siempre llevar esa misión con prolijidad y altura de miras. sean actores y actrices relevantes de nuestra sociedad. Estos son los ideales a que aspiro para ustedes, los profesionales de hoy y del futuro. Esta es la invitación que les reitero en esta ocasión. Concluyo felicitándoles por haber culminado satisfactoriamente su formación profesional. Hago extensivo mis saludos a sus familiares y a todos quienes les han ayudado a llegar a esta posición de privilegio. Estoy seguro que ellos, al igual que nosotros, se sienten orgullosos de participar en esta ceremonia. Les deseo mucho éxito en sus vidas y les exhorto a actuar siempre guiados por los elevados principios éticos y por los valores que derivan de la libertad, igualdad, solidaridad y justicia. Respetando siempre la dignidad de todas las personas, sin distinciones, procurando siempre incluir, puesto que quien integra, une, y quien excluye, divide. Sean grandes seres humanos, pero por sobre todas las cosas, examínense en su conducta profesional, pues, como expresó Sócrates por intermedio de Platón, una vida sin examen no es vida. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. Gracias.